La recomendación es, cada ciudadano, cada elector, cuando vaya a la urna, cuando vaya a votar, cuando vaya a la cabina de votación, a la Cámara Secreta, que ese rato no decida su voto, que se informe, que averigüe la hoja de vida de los diferentes candidatos, que averigüe los planes de gobierno, todo ya está colgado en esta plataforma de voto informado, que vean si ha tenido estudios, si no ha tenido estudios, ojo, no estoy diciendo que no se vote, porque no haya tenido estudios, pero que se enteren, es por eso, he llamado señores a la población, por favor, entérense, que sea un voto responsable, que no esperen al 7 de octubre para recién decidir su voto o enterarse, vamos a la cabina de votación y decimos, ¿y por quién voto? Eso que no sé ese año, para que tengan unas autoridades que tu señor, tú eres el encargado, tu señora, señor, señorita, joven, eres encargado de elegir a tus autoridades, ¿por qué? Porque van a elegir el destino de tu provincia, distrito o región durante los cuatro siguientes años.